Portugués, del nuevo disco Amor a la Mexicana, que va a lanzarse aquí el próximo año. ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo? ¿Así precisamente? En enero o febrero. Primero o segundo mes del próximo año. Janeiro o febrero, tem talía, disco nuevo, janeiro. ¿Cómo es el nombre del disco? ¿El nombre del CD? Amor a la Mexicana. Amor a la Mexicana. ¿Cómo es esto? Es paixonado. ¿Sí? Caliente. Caliente, picoso. ¿Sí? Pica. ¿Sabe decir por qué las crianças te adoran tanto y quieren tanto estar con Talía, quieren tanto ver Talía? Bueno, creo que las crianças se acercan mucho a mí por los personajes que he hecho en todas las telenovelas. Mis telenovelas son familiares. Todos mis... Marimar, María Mercedes, María Dubario, Dubairo, 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 son familiares. Creo que por eso llamo mucho a los niños y amo, amo a las crianzas. No sé, yo no hago nada. Yo de veras no hago nada. ¿Cómo, cómo mucho? ¿De todo? Como de todo, de todo, de todo, de todo. Y no hago mucho ejercicio. De pronto... ¿Pesas? No, nada. Nada. No pesas, no nada. A veces, a veces, sometimes, hago pesas, pero no mucho. La naturaleza, ¿no? La naturaleza. Yo te chameí de princesa en el comienzo de la entrevista. ¿Esa princesa ya tiene un príncipe encantado o aún no? No, pero si tú quieres... Ahora mismo. A gente acabamos de cerrar la entrevista. ¿No aún no? Es un príncipe. Es un príncipe. No, no tengo. No. No. ¿Por qué no quiere? Porque no hay. No, no es verdad. No hay. No se me acercan. No, no. Cheguei aquí en el hotel. Está... Está cheio. Aquí en el hotel es una locura. A gente está aquí en el hotel donde la Atalia está hospedada. Es una locura a puerta del hotel que tiene marmanjo enlouquecido por esta mujer. Y ella dice que no hay nadie. ¿Qué es eso? No sé. Les doy miedo. ¿Por qué será? Quien sabe. Yo quiero... Yo quiero que se acerquen así. Que se acerquen. Así, así, así. Cerquín. Cerquín. Maravilla. Así. Que todos los hombres sean como tú. Así. Lindos. Ganhei a tarde, moçada. Ganhei a semana, un mes, un año. Yo creo que es bonito. Es, pero está un poco grande ahora. Está justo. ¿Le gusta? Sí. Sí. Es mucho. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tengo un proyecto de... ¿Qué? ¿Escoa de samba? ¿De repente a gente va a ver a Atalia alguna escuela de samba? Todavía no. Todavía no, pero ya. Ya. El mi próximo viaje lo voy a hacer. Voy a aprender a bailar. Y vosotros ya danza muy bien. Y... y... y a ver si aparezco por ahí en el carnaval. Quiero ir. Quiero ir. Olhe sus pinces en la arcada. Atalia, ¿vien para el carnaval o no vien? No, vien, vien, vien a brillantar, a brillantar ainda más a nuestra fiesta. ¿Se sueña tener hijos? Sí. ¿Cuántos? Así, ¿muitos? Cuatro. ¿Dos hombres, dos mujeres? Todos, los que sean hombres, mujeres, lo que sea. Y... y... bueno, primero tengo que encontrar mi marido. Primero el hombre. ¿Qué tarefa difícil? Difícil. ¿No? ¿Eh? No, para vosotros no. ¿No? No, todos los hombres del mundo queriendo estar allí, al lado de estar... Todos querían estar así, cinco minutitos, así, al lado de Atalia, como estoy ahora. ¿Todos? Todos. Voy. Un besillo a todos. El last of our Romanos will die. Are we gonna have to jump. After you. Se anda por, por muchos lugares, no mundo inteiro, así, ¿alguma diferencia, assim, do público brasileiro, do homem brasileiro en relación a você, assim, ou no? Bueno, el hombre brasileño es, es muy apasionado, muy, muy explosivo, y habla y grita mucho y canta mucho y eso es muy alegre el hombre brasileño y hace un poco de diferencia son muy diferente el público en algunas partes del mundo me contaron yo no sé y me contaron que usted recebe un convite para una revista masculina verdad sí verdad porque aquí en brasil es muy común que alguien quita su ropa para una revista pero en méxico es malo es muy malo te vas para abajo nadie te quiere más porque es diferente allá son como más recatados fue solo brasil y no no además no sé no me gustaría vergüenza vergüenza sí 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 mucha mucha la hicimos la hicimos la hicimos la hicimos el ayer fue increíble canté en el teatro las crianzas gritaban estaban muy contentas y la familia salió muy feliz de la pelicula talía yo voy a pedir para usted ahora dejar una mensaje especial para todo el mundo que está assistiendo perdidos en la tarde un programa joven feito para los jóvenes mas mucha criança assistiendo que te adora los jóvenes que te adoran de una mensaje especial para el público de perdidos en la tarde bueno doy todo mi amor y todo mi cariño y gracias por tanto amor los amo y no se vayan quédense siempre aquí fue un placer estar aquí con usted adoréi gente era mucho más bonita personalmente pueden acreditar en mí es una simpatía estaría desejar a usted todo el suceso del mundo así decir que fue y tiene una sorpresa para usted así no son tan lindas cuanto a usted pero a gente trouxe flores para usted y a gente gustaría de ofrecer donde están las flores, donde están las flores, donde están las flores, donde están las flores gracias gracias agradecimiento una sorpresa para usted maravilla esta talía grande estrela que veio aqui para o brasil promover o filme Anastasia na qual ela faz parte da trilha cantando encantando a todos os corações no só do brasil mas no mundo gracias 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 yo te amo gracias me Siempre aprendí a enfrentar las cosas Medo así, yo nunca vi Mi destino está traçado En la viaje al pasado Sé que existe alguien que está me esperando Meus sonhos não vão errar Vão me receber de brazos abertos Cuando yo encuentro mi lado Yo aún estoy aprendizado Da viaje al pasado Amor, la familia Tudo isso um dia eu já posso ir Amor, la familia Sé que só serei completa Sinó É, tenho que voltar Pra me encontrar Sé que só vou sossegar Quando eu achar O meu lar Amor, la familia